Ancelan al polémico creador de contenido Gatsby, y es que este sacó un video publicitario para algunas marcas donde haría un humor bastante, pero bastante pesado junto a su abuela. Y esto se haría viral inmediatamente por todas las redes sociales, y este sería el video en cuestión. Yo soy Gatsby y lamentablemente mi abuela se está por morir, pero como soy un buen nieto le voy a comprar un buen cajón, como corresponde, en la página colonafunebre.com.ar Ay abuela, la verdad, no tengo ganas de hacer esto, pero hoy tiene que hacer igual. Sí. Ah, te estoy mirando para el cajón. Porque no hay que pedirle a ti, hija. Es lo que es el cajón, ¿no te gusta? ¿Por qué no te ponís vos? Chupame la co... Vas a ver lo que es el olor a muerto. Mira lo linda que vas a quedar adentro del cajón. Oh, boludo, comida por los gusanitos. ¿Cómo me voy a cagar de risa cuando vos te p*** primero? Déjame mirar. Va a ganar mi ley, vos soy invotado en una masa, pelota. Abuela, fíjate, mira, te traje un stripper, la paga me la luz, ya. Mira, abuela, ¿te gustó? La p*** madre que te p***, hijo de p***, de tu madre. Pero, abuela, ¿te gusta? Encima que te estoy regalando un cajón de 400.000 pesos. ¿Quién te dijo que yo quiero un cajón? Yo quiero que me cremen. Sí, dale, te cremo. ¿Y dónde tiró la ceniza? En un lugar de Argentina. Solo quedan 10 unidades. Y ya está hecha la publicación en Mercado Libre. Apúrense que son ahí 10. Para decoración, para bono y para hacer unas ricas milanesas. ¿Qué opinan ustedes sobre este polémico video de Gaspi? Y es que esto se ha vuelto tendencia en todas las redes y últimamente se está criticando mucho este video. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? Ya sabemos que este creador siempre trae contenido bastante fuerte y delicado, con lenguaje bastante inapropiado. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerda suscribirte y compartir. Adiós.